ejército gritanista desmiente a senador iván cepeda en una entrevista realizada con el periodista daniel coronel el pasado 20 de mayo el senador iván cepeda indicó que había recibido informaciones sobre la pretensión de alias chiquito malo de negociar un principio oportunidad con la fiscalía general de la nación cepeda trae con derecho de petición ante la fiscal de la nación luz adriana camargo para obtener información sobre el mencionado principio de oportunidad del comandante de la organización delincuencial allí presume y va cepeda que el líder del ejército vitalista plan del golpe intenta implicar las situaciones delincuenciales que según el senador son mentiras y sólo pretenden desprestigiarlo en un comunicado la organización desmiente las afirmaciones entregadas en la entrevista con el programa de daniel coronel niega que existen divisiones en la cúpula de mando y que no hay ninguna negociación con la fiscalía para tramitar ningún principio oportunidad por lo tanto la insinuación de cepeda de que lo pretenden en lugar es una mentira